De larga distancia no puede encestar la recuperación con Joshua Paul Ramírez Aquí lo tenemos al 21 desde el inicio de la campaña del Cibacopa con Mazatlán A nivel duela que somos, somos la gente que está llevando este partido El buen partido cuando viene Undi Porque es mucha la carga, entra el señor Ezequiel Pero ya sabemos que Daniel Quirón es una garantía a la defensa Ahí está Undi Humor, el tercero Ahora viene el de Rubas del suelo entre Cuando entra Paul desde atrás Tomper, no hay enceste por parte de Álvarez Bajando el rebote Joshua Paul Ramírez Ricardo Calatayud le hace el Cuando viene el disparo de larga distancia Lucy Uno a Víctor Álvarez Así que la posición del balón es para el equipo de Venado Casillas y ahora le da la pauta para el equipo de Mazatlán Cuando viene Ezequiel Ramírez a la distancia Rampimiento la pedía, estaba desmarcado Wulz no alcanzó a ir el servicio Aquí el consigue, aquí la canasta, aquí la repetición El ángulo de que se deporte es en megacable Más cerca de la jugada imposible Y la falta, la primera en el juego Y es del showman, Jamal Take Sí, ayer estuvimos viendo que llegó a los cuartos A los cuartos personales que realizó el Jamal Take Un poco porque también pueden siempre evitar importancia Y ayer lo estábamos comentando en el cuarto periodo En que la ofensiva del equipo de Mazatlán Yochoa, yochoa, hasta que la pintura retrotere Aquí van a tratar de no dejarle nada al equipo de ocioneros Y tratar de ejecutar esta ofensiva Y lo consigue, 12 puntos, muy buenos Le marca uno, le marca dos Joshua, Joshua va por tres Puntos de asistencia para el señor Take Acá se movió Penetrando, le estafa el balón Pero lo recupera el equipo Lo que hemos visto es al momento de mayor contacto Alrededor de Take También está involucrado Take Ahí vimos como desde el ring Este con poquito espacio ¡Ah, de fantasía para Joel! Juntar, jugar con compañeros Joshua Paul Ramírez De larga distancia No permitir la salida de la exclusividad Acá la busca Lo... Queda un minuto y cincuenta segundos Ahora en el cronómetro De la Antequilibri Tsunami A la larga distancia Recupera, va a hacer fuerza el Esmeres Va a probar Ramírez Está libre, va a disparar Está clavando entre Sengue Lo no me tiene el Esmeres Va con el Sengue Van con Ramírez que va a probar de tres ¡Clava el triple! Recibe la pantalla de Russo Buscaba el triple Recibe la falta de Russo Con el Espíritas Faltanón Para el equipo de Guaymas Cuando vendría Vienen aquí en rotación Calatayud De Joshua Viene la espina con White Vistando el disparo Vistando el disparo Vistando la cuenta Con el franco ¡Tirador! Tres Buscaba A Joshua Ramírez Que va a probar de tres Más tarde en el juego Mueven el balón Los visitantes Joshua Ramírez La defensa de Guaymas Los traen paseando Cuando viene el señor Ramírez Tres Tres